Tuvieron que quemarse mil hectáreas del Cerro del Tepopote para que los diputados aprobaran en comisiones una iniciativa congelada desde hace nueve meses que prohíbe durante 20 años construir en zonas verdes incendiadas. La diputada Rocío Corona indicó que esta iniciativa se detuvo en enero porque había diputados que tenían dudas. Consideró que es sospechoso que se haya quemado precisamente en esa zona. ...que coincide con que ahí precisamente hay un juicio por afirmativa ficta y además en el del 2007 al 2009 el ayuntamiento de Zapopan hizo el cambio correspondiente del uso de suelo para que fuera reserva urbana. Y digo que es un secreto a voces porque cuando suceden este tipo de incendios lo primero que dice la ciudadanía que fue a propósito. Recordemos lo que dice la Comisión Nacional Forestal que el 97% de estos incendios son provocados por el hombre. Aclaró que el Cerro del Tepopote no es área natural protegida sino reserva urbana. ...de uso de suelo que hizo el ayuntamiento de Zapopan por lo que nos obliga a hacer una reforma a la legislación en materia de Código Urbano y Ley Estatal de Desarrollo Forestal para que quede incluido y se pueda obrar en consecuencia. Este problema es de casa. Corresponde al ámbito estatal y municipal su solución, su respuesta. Además de la reforma aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y que todavía debe pasar al Pleno del Congreso, quienes provoquen incendios se les castigará con ocho años de prisión, de acuerdo a lo que señala el Código Penal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.